Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Frecuencia Informativa Libre, este esfuerzo que llevamos hasta usted a través de Radio Tormenta. A nombre de todo este equipo de trabajo, Juan José Rosales Gallegos, le da la más cordial de las bienvenidas, le tenemos la información más relevante que hasta este momento se ha generado este miércoles diecinueve de marzo del año dos mil catorce. Una felicitación a todos los José e inicio por felicitar al señor José Alberto Torres que ya tengo en la línea telefónica. Muchísimas felicidades, este José Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Juan José, gracias por esta felicitación. Te agradezco muchísimo. Oye, hoy empresarios organizados del Centro Histórico lanzan un fuerte reclamo y un llamado de auxilio por el daño que el plantón ilegal que se mantiene en la avenida Madero, les está causando, platícanos. Así es, Juan José, hoy por la mañana, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos del Estado de Michoacán, así como algunas organizaciones que están integradas a esta cámara, bueno, pues hicieron serios y reiterados este señalamientos en contra de el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes y del gobernador Fausto Vallejo y Figueroa, quienes acusaron de tener oídos sordos, Juan José, ante la problemática que se hace, percibe crítica por la estadía de los maestros en el plantón en el Centro Histórico de Morelia y que hoy cumple su vigésimo primer día. Las pérdidas señalaron alcanzan los cincuenta y seis millones de pesos y obviamente el cierre de algunos negocios. En este sentido, Agustín, como Morelia, señaló que desde la semana pasada se entregó al gobernador del estado y al comisionado para el desarrollo integral de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa y Alfredo Castillo Cervantes, respectivamente, una carta en la que se detallaba las afectaciones que está provocando el plantón de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la sección dieciocho en el centro de la ciudad. Desgraciadamente, dijo que el gobierno del estado y el gobierno federal han hecho oídos sordos, no han respondido a esta carta que se les envió desde hace una semana y que por coincidente, pues las cosas siguen de la misma manera. Agregaron que desde el inicio de este año, los negocios abandonados por falta de garantías en la seguridad, son dieciséis comercios que han cerrado, pero puntualizaron que desde la instalación del plantón, los grupos de los maestros, instalados por los maestros democráticos, ya son tres negocios los que han cerrado. En últimas fechas, el último dijeron, es el de los jugos de don Luis, que se ubicaba en la calle de Virrey de Mendoza, y que apenas este martes decidió cerrar sus puertas luego de cuarenta años de servicio a nuestra sociedad. Entonces, pues las cosas... O sea, a ver, por el por el plantón que mantienen, un plantón ilegal que mantienen estas personas de la CENTE y supuestos normalistas, estamos hablando de que hoy se dio a conocer que un negocio en el centro histórico de Morelia con cuarenta años de antigüedad cerró sus puertas. Así es, Juan José, y aunado a ello, pues también la gente que elaboraba en ese negocio y en otros dos, señalaron pues que, por ejemplo, en dos mil trece, en dos mil trece, se cerraron ciento cincuenta negocios. En este sentido, bueno, destacaron que el problema principal fue la inseguridad y el miedo a la delincuencia. El problema de las manifestaciones que constantemente se da, que desgraciadamente afectan a los compradores y que no, y que finalmente no llegan al centro histórico, y la, y otra también, las malas noticias que se dan por cuestiones de inseguridad que alejan al turismo nacional e internacional, que incluso han llegado a cancelar negocios, este, sus estadías en la capital, por el simple hecho, Juan José, de que se dé una mala nota de una situación de inseguridad, o de un encontronazo como el que sucedió hace ya veintiún días en el centro histórico con los maestros y los policías, que detonó en la instalación de este plantón que hoy ya, pues cumple, como decíamos, veintiún días. Sí, así es, este, así es, oye, daños por cincuenta y seis millones de pesos por un plantón de cara a la temporada de Semana Santa, y el gobierno federal difundiendo que en Michoacán los delincuentes comen corazones de niños. Fíjate nada más, bueno, pues así de sencilla la situación, y entonces, bueno, pues ellos señalan que el trabajo del comisionado Alfredo Castillo Cervantes se está dando inconcluso, ya que la instrucción del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, fue la de coadyuvar para el rescate financiero, no tanto del gobierno, que ya lo hemos visto, pero sí de los habitantes, de los pobladores, de los pueblos, de los comercios, del comercio, este, formal e informal que se da en ciertas partes, pero bueno, pues que también abona a la tranquilidad de la sociedad, sin embargo, pues este trabajo que está haciendo el comisionado, a hoy, hoy, ellos lo califican como un trabajo inconcluso, Juan José. Sácale. O sea, inconcluso, el trabajo del comisionado, dos puntos, comerciantes organizados de Morelia, ¿te parece bien así que se llame la nota? Así es, mi querido Juan José, así es como están las cosas, es lo que maneja la Canaco aquí, y que desgraciadamente, pues se percibe porque en los últimos días ha aumentado, pues la cuestión de los comercios, el comercio informal, y y se quejan algunos comerciantes formales de que, este, pues se hacen sus necesidades ahí cerca, por la tarde-noche. No, pues cómo no, pues si huele a, si huele a, huele a popó y a pipí ahí, todo eso, ¿quién se va a acercar? Aunque ellos lo niegan, Juan José. Ay, por favor. Ellos niegan que, que estén haciendo esto, aunque más bien, están pagando en algunas de los negocios, sin embargo, también hay otra cosa que también dijeron los comerciantes, ya más detalladamente los del centro histórico, señalaron, por el señor este Covechi, de la organización Covechi, bueno, pues señalan que hay negocios donde los muchachos, los manifestantes, se sientan en los quicios de la entrada de los negocios, y evitan, con ese simple hecho, la entrada de cualquier persona a que compre su negocio. Entonces, pues tiene una, una cosa junta con pegada, la mala y mala. A ver, pero al de Covechi, al de Covechi también le deberías, ahí, bueno, ya tendremos oportunidad de decirle que cuando le conviene, le echa muchas porras al gobierno, y cuando no, se le olvida todas las porras que le echó. Ese señor tiene dos caras, y la presenta, dependiendo de cómo le conviene a él, ni siquiera a sus representantes. Uno de los que hizo señalamientos muy fuertes en este asunto, Juan José, fue uno de los que hablaron en esta conferencia de prensa que, pues de varios personas del comercio organizado, representantes del comercio organizado, estuvieron hoteleros, restauranteros, estos representantes del comercio del centro histórico, así como de balnearios y otros que estuvieron por ahí, en las que también se señaló que ha habido algunos repuntes en cuanto a la afluencia turística, pero hacia la costa, Juan José, o a Pátzcuaro, pero en otros lugares, como es el centro histórico, pues desgraciadamente este fin de semana que acaba de concluir, que fue un fin de semana vacacional, bueno, pues hubo una baja en la afluencia, incluso cancelaciones, se habla de más del 50% en cancelaciones de las personas que iban a venir a Morelia, y que decidieron no hacerlo, pues por este asunto, por el asunto de los comen niños, y por el asunto otro por allá en Tarímbaro, que también se vio. Entonces, bueno, pues estas malas noticias, aunado, a las que se ven, y se palpan, y se sienten en la capital, pues han alejado desgraciadamente al turismo, y a la gente también de Morelia, que no va al centro, que se evita ir al centro, y prefieren irse a los centros comerciales, donde las cosas están más tranquilas, y huele más bonito, Juan José. Sí, no, pues es que pues es que ya no huele a palomitas de Woolworth, o sea, ya, 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 ya el olor es algo un poco más, así, como que ya da más picazón. Sí, ya, ya, como que molesta a a las cosas, me vale. No, no puede ser. Señor Torres, le agradezco mucho su reporte. Juan José, pues no me quiero retirar, sin antes también desearte muchas felicidades este día, darte un abrazo, Juan José, y por allá, en en las Europas, hoy es Día del Padre. Ah, mira, pues muchas felicidades a quien tiene hijos regados por allá, es lo que podemos decir, en este momento. Muchas gracias, señor Torres. Un abrazo, estimado Juan José, que la pasen muy bien, tuya la victoria. Ahí está el reporte, y así iniciamos este miércoles diecinueve de marzo, Frecuencia Informativa Libre.